Francia Márquez solo busca las fuerzas militares para que le presten el helicóptero. La vicepresidenta de Colombia recibió varias críticas debido a su último pronunciamiento en contra de la fuerza pública. Francia Márquez, vicepresidente de la república, volvió a generar bastante controversia luego de que regañara públicamente a las Fuerzas Armadas por la compleja situación de seguridad que vive Colombia, principalmente en el departamento del Cauca. El pronunciamiento es de la líder medioambiental, se registró en medio de un evento en Santander de Quilichao, donde lideró un encuentro con los alcaldes y delegados de los 13 municipios del norte de esa región, los cuales se han visto afectados por la escalada violenta de las FAD. Necesitamos sí o sí que nuestras fuerzas militares y la policía den respuestas y resultados concretos. Tenemos que mejorar la situación de seguridad. Eso de tener simultáneamente carros explotando los diferentes municipios del norte de Cauca no había pasado antes. No voy a seguir permitiendo que esto siga pasando, tenemos que mejorar la situación de seguridad, precisó. Ante estas declaraciones, el representante José Jaime Uzcategui no se quedó callado y habló en exclusiva este lunes en Vicky en Semana, enfatizando que le parece muy desacertada la postura de la caucana. El congresista de igual manera recordó el tema del helicóptero y aseguró que durante el mandato de Gustavo Pedro, que lleva más de un año en el poder, la vicepresidente solo ha buscado las fuerzas militares para que le presten la aeronave. En año y medio, la vicepresidente no se había acordado de las fuerzas militares, sino para que le tuvieran listo el helicóptero para poder irse a su casa. Ese era el único mensaje que tenía con respecto a la fuerza pública, indicó inicialmente. Luego agregó, ahora que el orden público está hecho un caos por culpa de este desgobierno, la vicepresidente sale sin sorrojarse, echarle la culpa a los militares y los policías. No hay política de seguridad y se hacen los sorprendidos. El representante de la cámara por el Centro Democrático recalcó finalmente que el regaño de Márquez a la fuerza pública fue un acto de hipocresía, sobre todo cuando, según él, el actual gobierno la está debilitando. Otra de las personalidades que se pronunció sobre este hecho fue el general en retiro Eduardo Zapatero Altamiranda, excomandante del Ejército Nacional, quien rechazó el pronunciamiento de la líder medioambiental. Además, la calificó como un lavado de manos para no responder ante el pueblo colombiano. Está lavándose las manos, tal como lo hizo Poncio Pilato, para no responder históricamente ante el pueblo colombiano, que hoy está viendo la situación más clara y jamás se dejarán engañar. Esto hace parte de esta paz total, que hoy ha desencadenado un desorden total de todo tipo de sentencia. Cabe recordar que Francia Márquez habló hace unos meses en exclusiva con la revista Semana y aseguró que muchas personas de la élite nacional no resisten que ella tenga sus mismos privilegios, precisando que tiene todo el derecho a usar el helicóptero de las Fuerzas Armadas. La dirigente caucala retiró en ese momento que el estado tiene la responsabilidad de brindarle todas las garantías y así puede realizar su trabajo de la mejor forma. Asimismo, señaló que los vicepresidentes de Colombia siempre han usado diferentes aeronaves para transportarse.